Ponte en marcha Porque tienes que coger aviones muchas veces temprano Estás acostumbrado a esto, ¿no? Lamentablemente en estos últimos días El tema de coger aviones Lo he tenido que dejar en pausa Por todo lo que conocemos Pero he estado aquí desde temprano esperando su llamada Que bueno, la verdad que nosotros encantadísimos De que compartas con nosotros tus experiencias Que no has parado Bueno, cuéntanos un poquito Cómo era tu vida antes de la cuarentena Porque claro, ahora con la cuarentena Evidentemente pues todo se tiene que haber parado un poco Pero antes de la cuarentena ¿Cuántos viajes has hecho? ¿Los has contado? Bueno, yo creo que perdí la cuenta Pero mi viaje, mi vida antes de la cuarentena Realmente era bastante movida Llegaba de Montreal Días antes de que todos nos encerráramos Estuve en Tulum, México En Cancún Estuve en Nueva York Wow, de verdad que Y los viajes que tenía pensado para hacer Durante los tiempos de la cuarentena Iba a ir a Argentina Diez días Iba a estar en Venezuela Un mes Pero amigos Me ha tenido que quedar encerrado en la casa Como todos nosotros ¿Cómo son tus viajes? ¿Cómo los organizas? ¿Lo organizas con mucha antelación? ¿O eres más de que te dejes sorprender el lugar? No, 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 no Ciertamente sí hay que planificarlos un poco Porque no viajo por placer Viajo por trabajo Entonces como tengo que grabar mis videos Tengo que obviamente planificarme muchísimo ¿Cuánto tiempo voy a estar en cada destino? Eso de llegar a una ciudad Y grabar lo que se te plazca de primera mano No, tú tienes que ir con una agenda de producción Un libreto Voy a ir para allá para optimizar el tiempo Porque no solamente grabar Sino también editar Entonces esto de la vida del travel blogger Aunque no lo parezca Es bastante planificado Claro, es que ahí está el kit de la cuestión Que cuando vemos un trabajo muy maravilloso Detrás hay mucho trabajo O sea, que nosotros vemos los videos Ah, que bien se lo ha pasado Pero claro, se ha tenido mucho trabajo Mucha elaboración Hay que planificar todo Y no, hombre Se disfrutará Pero no será exactamente igual Que cuando uno va Pues simplemente a disfrutar Y ya está Y te voy a contar Te voy a contar una anécdota Súper rápido Y es que Yo recibí el año 2020 en Madrid Mi sueño Era recibir el año allí En la Puerta del Sol Y quería tomarme esos días de vacaciones Planificé que estuve con mis amigos Por tu hermoso país Y me provocó grabar Para hacerles un video Y dije No, ¿sabes qué? Cuando comencé una grabación Dije No, porque no estoy disfrutando mi trabajo O sea, porque vine aquí A disfrutar A desconectarme A trabajar Cuando tú estás grabando Un video para YouTube O para cualquier plataforma Tienes que estar muy pendiente De lo que vas a decir De las tomas que vas a grabar Y deja de ser descanso Así que Ese viaje Que hice en España Me lo tomé Fue de vacaciones Y no de grabar Porque si no Mi cabeza va a explotar Y va a explotar Claro Es que encima Tampoco tendrás mucho tiempo libre Porque estás todo el día Metido en eso No es que uno diga Tengo este horario de trabajo No, cuando estás viajando Es que estás todo el rato trabajando No, no dejas ni un momento Para ti Así es Y levantarse temprano Y comer temprano Y comer rápido Entonces Eso de ser bloguero de viajes Parece ser muy divertido Y ciertamente lo es Porque en comparación Con otros oficios U otros trabajos Este Wow De verdad que viajar Por trabajo Es divertidísimo Pero Hay que meterse en el papel Y agendarse Porque si no Como dicen por allí Te lleva al río Claro Lo que sí te enriquece Es un trabajo que te enriquece Que tiene el esfuerzo Que tiene todos los trabajos Que tiene esa constancia Incluso a veces mucho más Pero claro Pero que te enriquece Que te vas llevando De cada sitio Alguna cosa Dentro de ti Así es Y fíjate tú Que yo sé que parte De la entrevista Que nos lleva esta tarde Tiene que ver con lo que vivimos En Universal Studios Hace pocas semanas Pero yo te voy a decir algo Cuando estuve en ese parque temático Lo menos que hice Fue disfrutar las atracciones Yo estaba Era muy pendiente De los nuevos detalles Que valían la pena Destacar y grabar Porque Si yo me dedicaba A disfrutar el parque Pues sencillamente No grababa el video Entonces Ciertamente Estás en el lugar De los hechos Estás donde la diversión Ocurre Pero tú no estás Al mismo En la misma sintonía Que los demás Porque tú estás pendiente Desde otra cosa Claro Bueno incluso Para sacar Ya que estamos metidos En Universal Studios Pero sacar Los personajes de Scooby-Doo Con mascarilla Exactamente Exactamente O sea A lo mejor otra persona Que hubiese visto A los personajes de Scooby-Doo Con mascarilla Simplemente se ríe O se toma una foto No en mi caso Tuve que Oye este es un detalle Impresionante Que tengo que tomar Que tengo que grabarlo Sabes Pero tenemos que decir Que Scooby Scooby no tenía mascarilla El perro no Claro porque Scooby no tenía mascarilla Pero obviamente Entendemos por qué Es un perro Y la verdad Es que la persona Que estaba dentro Del personaje Pues no se va a contagiar Del coronavirus Porque estaba forrado Claro está Pero júralo que Le hubiesen puesto mascarilla Si era necesario Y a lo mejor la tiene dentro Por eso Y al pobre Ya que esté con mascarilla Y encima ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos ya ¿Cómo ha sido la experiencia En Universal Studios? Guau Yo les quiero contar El secreto De que Amigos Si ustedes tuvieron la oportunidad De ir a un parque temático En estos tiempos Post cuarentena Les recomiendo Que lo piensen dos veces Porque el primer factor Que no tomamos en cuenta Es el del verano Está haciendo Amigos Muchísimo calor Y tener puesta Una mascarilla Obligatoriamente Las ocho Nueve O diez horas Que vayas a estar Allí disfrutando Entre comillas Créeme que no es un factor Que tomamos en cuenta Ni nos imaginamos Y yo quiero comenzar Por aquí Porque han entrenado A todo el personal Del parque Vamos a hablar de Seguridad Las personas que limpian El personal Que tú menos te imaginas Si te quitas La mascarilla Porque A ver Vamos Queremos respirar Queremos No sé Despejarnos un poco Pues te dicen Que no Inmediatamente Entonces Ellos como que han creado Una especie de Policía de la mascarilla Claro Entonces Wow Hay que pensarlo dos veces Si vas con niños Los niños no entienden Este tema Entonces Se fastidian Mucho más rápido Ya por allí Vamos a estar claros Que es un factor En el que te quita Un poco de diversión Y la mascarilla Inclusive Te la tienes que quedar Puesta dentro De las atracciones Sobre todo Dentro de las montañas rusas Bueno Porque se cree Que si tú gritas En una montaña rusa Entonces Obviamente Abres la boca Y el virus Se te esparce Por todas partes Entonces Ya comenzando Por allí Hay un factor Que hay que tomar Que hay que tomar en cuenta El segundo Obviamente Los tiempos de espera Para ingresar Las atracciones No sé si sea Duplicado O triplicado Porque Entonces Obviamente La capacidad De los juegos Adentro Ha sido disminuida A menos de la mitad Entonces Por ejemplo Si tú te montas En una atracción Que es un teatro En el que caben Cien personas Entonces Lo han Pues Dispuesto Para que solamente Enten 30 Imagínense La cantidad De tiempo Que ahora hay que esperar Y no solamente Dentro de la atracción Sino en las filas Entonces Vamos a Sacar otra conclusión Te vas a tardar Más para entrar Ya cuando los tiempos De espera Normalmente Para montarte En una atracción Son bastante tardados Hay que pensarlo Dos veces Claro Obviamente La gente de Universal Ha pensado Un poco en esto Y dijo Bueno Ya que los tiempos De espera Van a ser El doble O el triple Que antes Inventaron Que en su aplicación De celular Ahora existan Unas cosas Que se llaman Las virtual lines Las líneas virtuales ¿Qué significa esto? Que tú tienes Tú tienes la oportunidad Luego de que ingresas Al parque Que reserves Dos Atracciones A la misma vez Entonces Por ejemplo Llegaste a las 9 de la mañana Reservas No sé Scooby-Doo A las 9 y 30 Y reservas Transformers Transformers A las 10 y 30 Ok Perfecto No haces la fila Te tardas menos Para entrar Pero lógicamente No puedes reservar Las demás Tienes que esperar A que te montes En las dos primeras Atracciones Se desbloquea El sistema Y luego Puedas volver A desbloquear Dos atracciones más Entonces vas De dos en dos La pregunta está ¿Y qué haces Mientras esperas Entre una atracción Y otra? ¿Y qué haces Mientras el sistema Se desbloquea? Entonces ya por ahí Tienes otra limitante No solamente Los tiempos de espera Se van a incrementar Sino que Mientras no te puedes Montar en ninguna atracción No haces nada Por ahí Esa es otra cosa Claro Y comer ¿Qué se hace? Ok Ya iba para allá Interesantísimo Los restaurantes De Universal Que por cierto Hay bastantes Restaurantes Dentro del parque temático Primero Tienen limitado Un poco La tenencia De personas Dentro del local Comercial Hay una mesa Que sí Una mesa Que no se pueden sentar Ahí vamos bien Lo que sí es importante Es que ahora No existe la caja Para pagar O sea Si tú tienes efectivo O tienes tarjeta de crédito O lo que sea Eso lo eliminaron Ahora hay que pagar A través de la aplicación De Universal Para que tú no tengas Contacto O tengas el menor Contacto posible Con el personal Del parque temático ¿No? Entonces Ok Esto está bien Esto está interesante Porque es tecnológico Podemos decir Pero vamos a estar claros Que hay mucha gente mayor Eso es una limitante Para la gente mayor Que a lo mejor No tiene un teléfono Inteligente O no está familiarizada Con el sistema De la aplicación Ahí vemos otra limitante Otra limitante También la vemos Para la gente Que viene del extranjero O sea Porque Para tener una aplicación De celular Y que funcione Dentro del parque Tienes que tener señal De celular Que funcione Dentro del parque Y si no tienes roaming Por ejemplo Si vienes de España Y quieres disfrutar Tu parque Temático Con Universal Entonces Entonces claro Está el wifi Y si no se conecta El wifi No funciona muy bien Hay una cantidad De limitantes Que van a hacer Que esa experiencia Soñada Divertida Que tanto nos llenó De ilusión Entonces ahora Hay unas trabas En las que Ciertamente Pues no vamos a disfrutar Ah y no menos importante Los parques temáticos De Universal En Disney Recordamos que también existe El show de despedida El show de despedida Que incluye Fuegos artificiales Una parada Un desfile Todos esos eventos Los han cancelado Porque obligatoriamente La gente se aglomera Se pone junta Para ver el show Pues ahora no hay show Para evitar el tema De la distancia social Yo les puedo decir Queridos amigos Que se ha perdido Mucho la magia Con todo esto De respetar las normas Por evitar ser contagiados Claro Bueno Era de esperar Que cosas así pasaran Pero bueno Había gente La gente se animó a entrar Estabas hablando De que había colas O no Yo te voy a decir Es una locura O sea Los fanáticos de verdad De los parques temáticos Yo fui el primer día Fui el primer día De la reapertura Y no podía creer Como a pesar de que el parque Abría a las nueve de la mañana Ya habían personas formadas En la cola Desde las siete O sea Es como una locura La gente está ávida Una gran verdad Que ha traído esto De la cuarentena Es que cuando Las cosas se han reabierto La gente está como loca De volver a su vida normal Y entonces Te podrás imaginar Que el caso no es distinto En los parques temáticos También la asistencia Es masiva Por lo menos Rosario Que era la vida normal Porque normal tiene poco Lo que está pasando en el parque Pero bueno Que se parezca algo Dice bueno Se parezca algo De lo que recordamos Así es Y que tal Como has visto Como has visto también Pues La vuelta a las playas Has visto a lo mejor Que la gente tiene ganas De viajar La gente tiene ganas De hacer turismo Que tiene ganas De ir a la playa De subida de ocio ¿Tú quieres que te diga la verdad? Acá el sentimiento De la gente En Estados Unidos Es que la gente Está harta Del tema De estar encerrados Antes del video De Universal Grabé Cómo fue la reapertura De las playas Y la gente Estaba demostrando Una indiferencia Total Con respecto A esto del virus Las playas Se abarrotaron De personas Hubo algunas alcaldías Acá en el sur De la Florida Que tuvieron que cerrar Temporalmente las playas Porque es que no cabía Un alma Entonces hice Una pequeña entrevista Acerca de Bueno ¿Qué pasa? Mira, estamos en plena pandemia Estamos acá En tema de la distancia social No están respetando La distancia social La respuesta En un 90% fue No me importa No me importa Sí, estoy consciente Si me tengo que morir De algo Me tengo que morir Ese es el sentimiento De la gente Acá en Estados Unidos Bueno, increíble Mira, yo les quiero Me parece increíble Yo los quiero invitar A que vean A que sintonicen El día de hoy En mi canal de YouTube Pueden encontrarme Como arroba Oscar Alejandro Porque voy a comenzar Una serie de dos capítulos Que se van a llamar ¿Por qué las cosas No van bien en Miami? Así es Parte 1 Y parte 2 Y les voy a resumir Un poco Hacer un poco de spoiler De lo que van a poder ver Hoy en mi canal de YouTube Estupendo Es que a pesar De que en toda Florida Esto es un dato interesante Que les voy a dar En este momento En toda Florida Hay más casos De coronavirus Que en toda Europa Atención Mucha atención A pesar Que en toda Florida Hay más casos De coronavirus Que en toda Europa En este instante La gente está demostrando Una absoluta indiferencia Al tema No hay temor La gente está Muy, muy tranquila En las calles Y lo que más me llama La atención Es que ok A lo mejor No te importa tu vida Y tú decidiste morirte Bueno, está bien Es tu decisión Pero lo que también Me llama mucho la atención Es que aparentemente La gente tampoco le importa La vida de los demás Que es lo que a mí Me llama la atención Ok, no te cuides tú Te quieres morir Está bien Pero y los demás Sabemos que esta pandemia El virus lo puedes tener Y lo puedes contagiar A otra persona Sin tú saberlo Y la gente Tú vas Y caminas por las calles De Miami en las noches Y pues es como que Si te estuviesen diciendo Una cosa por un oído Y te saliera por el otro No hay temor Hay una indiferencia total Y es muy llamativo Realmente llama mucho la atención No quiero sacar conclusiones En este momento Yo quiero que todos ustedes Lo analicen Lo escuchen Si pueden Vean el video De la gente Y de la actitud En Miami Y realmente Es sorprendente Es bueno Es malo Cada quien saque Sus propias conclusiones ¿No? Bueno claro Bueno evidentemente No me parece Imposible Que le dé igual Contagiar a los demás Me parece algo terrible Oscar ¿Cuándo sale este video? ¿Cuándo lo vas a publicar? Esta tarde me decías Hoy a mediodía Hora de Estados Unidos Yo supongo que para Hora de Canarias Serán las 6 de la tarde Aproximadamente Vale Estaremos pendientes A tu canal Has volado en avión Entonces ¿No? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo es volar en avión? Bueno fíjate tú Que me llama mucho la atención Que esto lo hice Hace tres semanas Para grabar un video De mi canal de YouTube Me monté en un avión Para saber cómo es la experiencia De volar Y ciertamente Muchas cosas han cambiado Me llamó mucho la atención Es que cuando tú compras el boleto Te dan una serie de medidas Que por ejemplo Tienes que respetar Medir de la temperatura Antes de ir al aeropuerto Te exigen que tengas mascarilla Te recuerdan el tema De la distancia social Y entonces lo primero Que me llamó la atención Es que a ti te dan Todas esas normas Antes que compres el boleto Y cuando llegas al aeropuerto No hay ninguna autoridad Que se esté encargando De cumplirlas Ni de chequear Si tú las estás Siguiendo o no Entonces Eso me pareció Rarísimo Bueno Lógicamente creo que El tema de la mascarilla Ya es obligatorio En todas partes No solamente en el aeropuerto Y en el parque temático En el avión Obligatoriamente La tienes que colocar Estar puesta En todo instante En todo el viaje Pero por ejemplo Te dicen Vamos a chequearte La temperatura Antes de que te montes En el avión Y en mi caso Pues no lo hicieron Y no lo hicieron Ni en mi caso Ni en todo el vuelo O sea el aparatito Que te colocan en la frente No existía Bueno Ok está bien Pero al resto de pasajeros Si se lo hicieron A algunas personas Tampoco A nadie O sea a nadie O sea esa medida No se estaba aplicando Al menos en el momento Cuando yo me monté La otra cosa Que me llamó mucho la atención Es que hace tres semanas Cuando hice el vuelo en avión La aerolínea que utilicé No estaba utilizando El tema de la distancia social Dentro del avión Había algunas aerolíneas Que sí Por ejemplo American Airlines Pero quiero colocar Y decir esta marca Al aire Esta compañía Al aire Porque desde ayer Esta compañía decidió No respetar la distancia social Dentro de los aviones Porque era Esto O se iban a la quiebra Entonces ya solamente Queda una Aerolínea en Estados Unidos Que si no me falla la memoria Es Delta La única aerolínea Que todavía No tiene disponible Todos los asientos A los asientos Dentro del avión Para que las personas No estén juntitas Unas con las otras ¿No? Entonces Bueno Si tú Estabas respetando La distancia social En el aeropuerto Pero en el avión Ya dentro de la aeronave No hay manera De que esto sea posible Aquí en España igual Aquí también No hay distancia social Dentro del avión Exacto Aquí pasa igual La otra medida Que sí me llamó muchísimo La atención Es que al menos En la aerolínea Que utilicé Pues te advierten Que para Entre comillas Respetar la distancia social El servicio De catering De comidas De bebidas Estaba suspendido Para todo el mundo Entonces te lo advierten Si usted quiere agua Si quiere comprar algo Pues aguántese Hasta que aterricemos Porque este servicio Está suspendido ¿Cuánto es la duración Del vuelo? Bueno El vuelo que yo utilicé Fue media hora Pero igualito ¿Y ahora lo entiendo? Pero si son Media hora Cinco horas Cinco horas Se llora Me imagino Que algo Tendría que comer Exacto Sí O sea Si te decían algo Que podías Comprar agua Pero tenías que ir A la parte de atrás Del avión Entonces como que Lo único que te daban Era agua Y si la comprabas Y si te parabas De tu asiento Pero tú no puedes comer Nada que tú lleves Tampoco No lo prohibieron No me atrevería A decir que no No lo prohibieron Y acá en Estados Unidos Existe una máxima Que es que si no está prohibido Lo puedes hacer Entonces Sí, sí Esto es cierto Vacío legal Entonces No, pero es un vacío legal Explícito Si no está prohibido Se puede hacer Entonces Sí me llamó la atención Con respecto a tu pregunta Que no decían Que estaba prohibido comer Entonces creo que Entonces se puede comer Dentro de la aeronave No es un chiste Es en serio Claro Si no está prohibido Se puede hacer No, claro Pero entonces Claro, se pone Uno se tiene que quitar La mascarilla Y estás poniendo A la persona que está al lado Mientras estás comiendo Evidentemente Correcto Algo que la otra persona Tiene mascarilla Que siempre algo frenará También, ¿no? Pero siempre Sí, sí, sí Imagino que será La manera de minimizar Los riesgos Amigo Hay tantas cosas Que no entiendo O sea Creo que las medidas Que se están tomando Son realmente Incomprensibles En su aplicación O sea, por ejemplo Les voy a adelantar algo De lo que van a ver En mi video de YouTube Del día de hoy Para la playa de Miami Las playas de Miami Están abiertas Entonces Afortunadamente Hay como accesos ¿Verdad? Como puertitas En esas puertitas Se está colocando La policía Para controlar Quien tenga puesta La mascarilla Para entrar a la playa Y quien no la tenga Por eso Pasas el punto De control de la policía Ah, la tienes puesta Pero inmediatamente Que tocas la arena Te la puedes quitar Entonces la pregunta Está ¿Para qué existe El punto de la policía? No, no tiene mucho sentido No tiene sentido Entonces Exacto Entonces hay avisos Que dicen dentro de la playa Tenga su mascarilla A la mano Tenga su mascarilla Cerca Porque recuerda Que si alguien se le acerca Se la tiene que poner O sea, no Esto no se cumple O sea, en la práctica Puede estar escrito Pero nadie lleva Puesto una mascarilla Y sobre todo Si no es obligatorio Recuerden Lo que les acabo de decir En Estados Unidos Lo que no está prohibido Se puede hacer Entonces Uf O sea Yo tengo en este momento Una gran contradicción mental En realidad Porque no siento Que las medidas Que se estén Ordenando Primero tengan algún tipo De sentido Y segundo Vayan a llevarnos A un resultado positivo No sé por qué Tengo un presentimiento Que no quisiera Que se Cumpliera Y es que creo Que debido a las cosas Que están ocurriendo Y debido a los altos casos Del virus Acá en la Florida Volvamos A una Cuarentena Más rígida Que la anterior De dos Tres meses más Y esto Retrasará Por completo El regreso A la normalidad Por supuesto Bueno Es que las cifras Asustan Cuando vemos las cifras También diarias Dan miedo Esperemos que Que la cosa Pues vaya yendo bien Pero no sé por qué Será por A lo mejor Por intervención divina Porque parece ser Que por la gente Pues no No va a ocurrir Esperemos que sí Así es Oscar cuéntanos Ya para terminar la entrevista Planes de futuro ¿Qué planes tienes ¿Qué planes tienes para seguir viajando? ¿Piensas seguir viajando? ¿O qué tienes planeado? Absolutamente Si tú me preguntas a mí Si yo pudiera Tener el genio de la lámpara En este instante Pues decretaría Que la pandemia Se acabe mañana Porque extraño Extraño mucho viajar Por los momentos He tenido como creador De contenidos en YouTube Que readaptar 100% Mi contenido Yo me dedicaba Cuando hago viajes Alrededor del mundo Es como A disfrutar Cada destino Para descubrir Nuevas culturas Probar comida Descubrir cuáles son Los lugares que tenemos Que ir de paseo Pero en este caso Estoy readaptado A como un reportero De la pandemia Tratando de viajar Mientras se pueda Pero diciendo Las cosas De cómo va La evolución del coronavirus Porque por los momentos No puedo viajar Para decirle a la gente Miren Vayan a este lugar U otro Como ya te comenté Tengo los viajes Ya planificados Con boletos comprados Para Argentina Y para Venezuela Que no puedo hacer Porque lógicamente Las fronteras Se encuentran cerradas Y según tengo entendido Argentina reabrirá Sus fronteras En septiembre Al igual que Colombia Para Europa Creo que las fronteras Las reabren ya En julio Si los planes A futuro Son seguir creciendo Pero en mi caso Particular He decidido Vivir un día A la vez Un día A la vez Porque no puedo Planificar Qué voy a hacer De aquí A un mes Por ejemplo Tenía planificado Ir para la reapertura De los parques De Disney World Y esta compañía Ha decidido Esta semana Debido a que Como en toda Florida Hay más casos De coronavirus Que en toda Europa Entonces postergar La reapertura De los parques Entonces cualquier plan Que tenga Ni siquiera hacerse Lo puedo tener en la mente Pero es inútil Planificarlo Porque las medidas Y las cosas Están cambiando Segundo a segundo Y entonces Pues nada Vivo un día a la vez Me dejo llevar Por como sientan las cosas Y como creador De contenido Me estoy nutriendo Es de la realidad A cada instante Para pues darle De informar A la gente Que me sigue Buenita labor La que realiza Oscar Alejandro Bloguero de viajes Travel blogger Muchísimas gracias Por estar con nosotros ¿Qué tenemos que hacer Para seguirte Y no perdernos detalle Hoy por la tarde Que van a subir Estos videos tan interesantes? Primero que todo Muchísimas gracias A ustedes Por tomarme en cuenta Porque me parece Muy mágico Que desde España Desde las Islas Canarias Donde me están escuchando En este instante Mi trabajo llegue Y eso me parece Mágico Sencillamente fabuloso Y la gente Que me quiera seguir Y estar al tanto De las cosas que publico Es increíblemente sencillo En Youtube Me pueden encontrar Como Oscar Alejandro En Instagram Soy también Arroba Oscar Alejandro Y esa es la vía Más directa Para que pues Si me desean seguir Pues ahí están Y ahí me encuentran Pues estaremos muy pendientes De todo lo que vayas subiendo Muchísima suerte con todo Y esperemos también Que dentro de muy poco Puedas volver A viajar todo lo que viajabas Y mucho más todavía Un abrazo enorme Yo espero para todos Que regrese a la normalidad Muy pronto Esperemos que sí Así sea Un abrazo enorme Oscar Alejandro Hasta la próxima Gracias Buenas tardes